Estimados participantes, la que habla es médico infectólogo Susana Zurita, del Laboratorio de Referencia Nacional de Micología, responsable del mismo. Vamos a desarrollar en esta clase infección fúngica invasiva intrahospitalaria por candida auris. Candida auris, ¿por qué específicamente candida auris? Es uno de los objetivos que vamos a mencionar a lo largo de la exposición. ¿Qué hace que candida auris sea tan letal, tan virulenta para tenerla en cuenta dentro de los brotes hospitalarios que pueda presentarse? Entonces, la primera pregunta que uno hace es, ¿cuál es el hongo levaduriforme más frecuentemente implicado en infecciones intrahospitalarias? Entonces, vemos pues que el género candida va a representar el 80% de infecciones fúngicas del torrente sanguíneo. Y por tanto, estaríamos hablando de candidemia. Sabemos que el 60% de pacientes en unidades de cuidados intensivos son colonizados por candida, cualquiera de las especies. Y 5.5% de ellos puede llegar a presentar la infección. Primero la colonización y luego la infección. Y cuando estamos hablando de la, de candida ya en sangre, estaríamos hablando de candidemia. Entonces, podemos decir que candida auris coloniza a los pacientes. Hay un estudio de un brote de candida auris en un hospital universitario de Europa. Ellos hicieron un análisis de un total de 16.821 muestras. Desde abril de 2016 hasta julio de 2018. Y encontraron 372 pacientes colonizados. Y las muestras positivas fueron 3.145, o sea, cerca del 20%, ¿no? De las, de la 16.821. Y estas positivas provenían de la zona rectal, en primer lugar, con cerca de 45% seguido de oro faringe, orina, esputo, a nivel cutáneo y nasal. Y después de que estos pacientes han estado colonizados, vamos a ver que se presentan la infección, candidemia. 27% hizo candidemia. Ellos más o menos hacen un cálculo que de cuatro pacientes colonizados, uno llega a ser candidemia. Y se ubica ese paciente en unidades de cuidados intensivos. Eso fue para el 2016. En el 2017, 22% de estos pacientes hacen candidemia. En el 2018, 15%. 2019, 12%. Y en el 2020, 5%. La manera como ha ido bajando la candidemia en estos pacientes colonizados está en relación a que año tras año han ido mejorando sus medidas preventivas para evitar brotes intrahospitalarios por cándida, por cándida auris. Cuando nosotros queremos distinguir qué especie de cándidas producen candidemia en un hospital, sabemos que en primer lugar puede estar el grupo de las cándidas albican y luego de las cándidas no albican, donde podemos distinguir auris tropicales, paraxilosis, cruceis, lusitania, glabrata y otros más, como no albicans. Y si vemos el espectro, vamos a ver que pueden tener semejante cuadro clínico, diferente severidad y diferentes opciones terapéuticas. Pero ¿por qué nos preocupa cándida auris? Porque cándida auris se presenta como un género, una especie multidrogo resistente, ¿no? Entonces tiene resistencia a múltiples antifúngicos. Entonces eso lo hace un problema desde el punto de vista intrahospitalario. ¿Qué es lo que se llama? Entonces, ¿por qué es importante la caracterización del género cándida? Entonces es importante en relación a su epidemiología y en relación a su resistencia. Entonces en muchos países cuando han detectado cándida auris es porque la alerta estaba en relación a que esta especie de cándida era drogo resistente, multidrogo resistente. Entonces eso era la primer señal de alerta. Lo otro que debemos tener en cuenta es que todo ha evolucionado, ¿no? Y la evolución significa, uno, que los puntos de corte microbiológicos y epidemiológico ahora son específicos por especie de el género cándida. Entonces, se evidencia que la distribución de zinc para especie de cándida versus agentes antifúngicos puede ser diferente entre especies, ¿no? Y eso ha contribuido a la asignación de puntos de corte específicos de especie. En el caso de cándida auris, vamos a ver pues que todavía no se ponen de acuerdo las organizaciones que se encargan de evaluar los puntos de corte tanto microbiológicos y epidemiológicos. Pero sí hay múltiples estudios que presentan que cándida auris es multidrogo resistente. Lo otro es que se especifica especie de cándida SPP para los que no se determinaron diámetro, inhibición e interpretación, ¿no? Con el caso de cándida auris. También podemos poner en el caso de cándida paraxilosa. Lo otro es que hay una nomenclatura actualizada de levadura. Cándida auris se considera una especie emergente. Muy importante que diagnosticar por todo lo que vamos a mencionar posteriormente. Y estudios actualizados de nuevas especies del género cándida, ¿no? Entonces, en el caso de cándida auris, vamos a ver que se ha agrupado en clados y que los clados, dependiendo del clado, va a emerger mutantes en relación al ERS-11, que es el gen que nos habla de la resistencia de los azoles o de los antifúrgicos en general. Entonces, la evidencia epidemiológica de los reportes internacionales de la presencia de cándida auris en los hospitales data desde el 2009, ¿no? Y está en relación a la identificación a partir de una secreción de conducta auditivo de un paciente en Japón. Entonces, auris proviene de esta primera identificación a nivel de oído. Y por eso el nombre de cándida auris. Luego se detecta, se reporta en el 2011 en Corea del Sur, 2013. No se identificó en aislamiento de sangre tomados en 2009 en la India. En el 2014 se aisló de varios sitios corporales de pacientes como países como Sudáfrica, Ocuguay y Venezuela. En el 2016 ocurrieron brotes hospitalarios en Asia y América del Sur. En el 2017 ocurrieron cinco casos en el cual se reportó no solamente la identificación, sino el perfil antifúrgico de los aislados en estudio. En el 2018 se reportan tres casos en hospitales de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, en esta diapositiva podemos ver, pues, que el cándida auris está reportado ya en más de 30 países. Ha sido reportado, ¿no? Y como ustedes están viendo acá, vemos, pues, del 2012 en Venezuela, luego Colombia, Estados Unidos, Panamá, Canadá, Chile, Costa Rica, México. Y cuando nosotros miramos en nuestro país, ¿qué es lo que estamos viendo? De que ya existe una alerta epidemiológica en Perú de cándida auris, ¿no? Entonces, esta alerta epidemiológica tiene como objetivo alertar a los servicios de salud pública y privados del país ante el hallazgo de cándida auris resistente en el Perú, a fin de fortalecer las capacidades para detectar y notificar oportunamente, así como implementar las acciones de prevención y control de infecciones para evitar y controlar su diseminación en los servicios de salud. Entonces, ustedes van a encontrar acá recomendaciones y tratamientos de la biografía correspondiente. Esto fue notificado como alerta epidemiológica en forma conjunta por el CDC del MinSA y por el Instituto Nacional de Salud en la semana epidemiológica 47 del 2020. Y también hay un primer reporte de cándida auris en Perú que ha sido publicado en la revista de los anales de la Facultad de Medicina, en el cual se reporta por primera vez la presencia de cándida auris en tres pacientes adultos internados en un hospital nacional de alta complejidad en el último trimestre del año 2020 durante la pandemia del COVID-19. Y los pacientes fueron hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Entonces, acá ustedes van a poder ver, leer, qué sucedió con cada uno de los pacientes y qué características y factores de riesgos han tenido. Algunos de ellos tenían el COVID-19. Entonces, ¿por qué nos preocupa cándida auris? Primero, en primer lugar, que no es identificada por métodos comerciales basados en técnicas fenotípicas. Entonces, por eso la pregunta, ¿en qué se diferencia esta especie de las otras ya conocidas? Que en diferentes cursos lo hemos tratado, ¿no? Entonces, primero, de que no es identificado por los métodos comerciales basados en técnicas fenotípicas. Presenta una elevada resistencia a los antifúngicos. Puede colonizar de manera indefinida a pacientes, favoreciendo la transmisión de paciente a paciente. Y persiste durante semanas en el entorno hospitalario. Entonces, vamos a tener pacientes colonizados que luego van a desarrollar infecciones invasivas. Esto va a dar lugar a brotes hospitalarios. Y concomitante a ello tenemos que cándida auris tiene una alta resistencia antifúngica. ¿Qué podemos decir de cándida auris? Que se transmite rápidamente entre pacientes, ¿no? Este es un estudio que se hace con respecto a la transmisión de cándida auris entre pacientes y se ve que entre 72 a 96 horas es lo que sucede habitualmente con respecto a la transmisión entre pacientes. En el caso de cándida auris, se ve pues que en la unidad de cuidados intensivo esta transmisión puede ocurrir en menos de 24 horas. Y en un hospital de Inglaterra se vio que esta transmisión sucedió en menos de 4 horas. y los colonizados, ¿cuánto tiempo van a estar colonizados? ¿Durante cuánto tiempo se ha visto pues que pueden estar colonizados hasta 3 meses? Entonces, los pacientes colonizados pueden desarrollar infecciones invasivas dependiendo de qué enfermedad concomitante pueden tener estos pacientes colonizados y en qué servicio hospitalario se encuentran. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Cuando se han hecho estudios de aislamiento de cándida auris en el entorno hospitalario, se ha visto pues que se pueden encontrar en las superficies hospitalarias y en los fomites podemos encontrarlo en prendas que corresponden a la ropa de cama, a la punta de catéter, mobiliario, sean sillas, mesas, cama, elementos fijos de la habitación, suelo, ventanas, barandillas de la cama, asideros de lavado, colchones, pantalla de monitores, teléfonos, botones de llamada, asiento de inodoro, manillas de las puertas, manguitos del tensiómetro, termómetros, paredes, teclados del ordenador, deshago del equipo de dialis y otros dispositivos médicos. Entonces, los estudios que se han hecho de aislamiento del entorno ambiental hospitalario han dado como resultado de que cándida auris se encuentran en superficies hospitalarias y en fomites. Este es un estudio que corresponde a un muestro ambiental realizado en Colombia en septiembre de 2016, en el cual se aisló cándida auris en 40 de 255 muestras ambientales. Eso corresponde al 16%. Entonces, ellos hacen un estudio en lo cual se ve acá una gráfica y hacen una zonificación, zona 1, zona 2, zona 3, en el cual van a encontrar mayor cantidad de positividad de las muestras ambientales. Y en la zona 1 que corresponde al entorno del paciente es donde vamos a encontrar muestras ambientales positivas en mayor cantidad, 18. 18 muestras positivas de un total de más o menos 90, de 102. Correspondió a la zona 1 donde se encontró la mayor cantidad de muestras ambientales positivas y se encuentran justamente en un paciente colonizado y corresponde a la zona 1 que es el entorno de estos, donde se encuentra este paciente. ¿Qué es lo que podemos decir de la persistencia en el medio ambiente de cándida auris? Que puede sobrevivir por meses porque algunos desinfectantes comunes como amonios cuaternarios no funcionan. Entonces, sobrevive cándida auris a pesar del uso de estos desinfectantes comunes. Cuando se coloniza un paciente principalmente es en la piel. Las fosas nasales y otros sitios del cuerpo también pueden colonizarte, ¿no? Entonces, estamos hablando de las axilas, de los oídos, del periné. Hay una persistencia durante meses en estos sitios. Realmente no se conoce en estrategia de descolonización actualmente porque podría proponerse, pues, de usar antifúngicos, etcétera. Pero no existe una estrategia de descolonización aceptada universalmente. El resultado de esta colonización, pues, es la transmisión entre pacientes y posteriormente una infección invasiva dependiente de qué paciente es el que está colonizado por cándida auris. Entonces, pues, vemos que los factores relacionados con pacientes colonizados que luego hacen la, hacen candidemia depende del huésped y de la enfermedad subyacente, ¿no? Entonces, se ha visto de que los factores relacionados pueden estar en pacientes que han sido colonizados y por cándida auris y hacen la enfermedad, la candidemia. La infección por cándida auris en pacientes diabéticos con inmunosupresión, hospitalización prolongada en unidades de cuidados intensivos, la presencia de catéteres centrales, el uso de antibióticos de amplio espectro, nutrición parenteral, cirugía reciente y falla renal y hemodiales. Este es un estudio retrospectivo observacional del brote de cándida auris en un hospital universitario de Europa. Duró tres años, de marzo del 2016 a marzo del 2019. En el 2019, ellos estudiaron 206 pacientes y 37 de ellos hicieron candidemia. Y cuando relacionaron los factores predictores que estaban relacionados con la colonización y los episodios de candidemia de estos 37 pacientes, encontraron que ellos habían tenido nutrición para enterar, otros habían desarrollado sexis, habían usado catéteres arteriales, tenían enfermedades crónicas renales, usaban catéteres centrales, habían estado expuestos a uso de antifúngicos previamente, cirugía previa y habían tenido colonización multifocal de candidauris. Y sobre todo estaban en unidades de cuidados intensiva. Entonces, esos serían nuestros pacientes que estarían en riesgo de desarrollar candidemia por cándida auris si es que nosotros encontramos colonización de cándida auris dentro del hospital. Los cuadros clínicos, como ya habíamos mencionado, pueden ser semejantes porque puede estar dado por diferentes especies de cándida. No hay un cuadro específico, un cuadro clínico específico que pueda desarrollar cándida auris. Lo que sí tenemos que tener claro es que debemos demostrar que se trata de cándida auris y que el hemocultivo es positivo para esa especie de cándida para decir que el paciente tiene una candidemia por cándida auris. ¿Cuáles son los factores de virulencia que tiene cándida auris? Tiene la capacidad de formar biopelículas, contiene hasta 686 proteínas relacionadas con biopelículas y no solamente proteínas, sino también enzimas, factores de transcripción, proteínas ribosómicas y transportadores. Tiene la capacidad de resistir altas concentraciones de cloruro de sodio, resiste temperaturas de 42 grados centígrados y tiene capacidad de adherencia. Debido a estos factores, cándida auris se considera un patógeno de difícil erradicación y capaz de causar epidemias hospitalarias de infecciones invasivas y persistentes. Tener en cuenta estos factores de virulencia de cándida auris. Con respecto al estudio molecular de secuenciamiento de cándida auris, se han identificado cuatro clados. Este es de 304 aislamientos que provienen de 19 países y los clados han sido catalogados de acuerdo al país de donde proceden. Entonces, cuando nosotros vemos el clado sudamericano, pues ahí está incluido Venezuela, Colombia, Israel, Panamá y Estados Unidos. Entonces, va a haber una clase de secuenciamiento, genotipificación de cándida auris que aislamos en el Instituto Nacional de Salud y donde se ha realizado la secuenciación y va a ser detallada por el biólogo Ronnie Gavila. Pero en este caso, yo les muestro la presencia y del estudio de los diferentes clados dependiendo de qué país proviene. Porque cuando veamos la parte del estudio de resistencia, vamos a ver que la resistencia, incluso la identificación que se va a desarrollar dependiendo de qué equipo automatizado utilizamos, esto va a ser positivo, va a ser negativo. Dependiendo del clado. Entonces, cándida auris rompe varios paradigmas, un paradigma es la identificación. Si bien es cierto, la susceptibilidad, por ejemplo, en este estudio, la susceptibilidad se puede utilizar el equipo del BICTEN2, vamos a ver de que para la identificación utilizando el BICTEN2, vamos a encontrar que hubo un error. De 112 cepas de cándida, el BICTEN2 lo identificó como jamoloni, a 100 de ellas y 2 como famata. Pero cuando se desarrolló la identificación molecular, se encontró la identificación molecular o el malitol, la espectrometría de masa, se indicó que 90% de estas eran cándida auris. Entonces, hubo un error muy grande, con respecto a la identificación de cándida auris. Eso fue con el BICTEN2 en el 2015. En el 2019, usaron también el BICTEN2, pero la versión 8.01. Esto fue un estudio multilaboratorial. Pero, ¿cuál fue la conclusión de este estudio del 2019 utilizando BICTEN2 versión 8? Que la de identificación correcta dependía del clado. Por eso es importante determinar qué clado es el que está circulando en el país donde se ha diagnosticado cándida auris. Entonces, el BICTEN2 pudo identificar el 100% 8 de 8 clado cuando se trató de que era un clado sudamericano. Pero solamente identificó 7% esta versión 8 del BICTEN2 cuando se trató de clado africano. Y no detectó de manera correcta cuando se trató de clado asiático. Entonces, el usar BICTEN2 versión 8 requiere de mayores estudios y de mayores muestras. Como ustedes se dan cuenta, solamente fue un estudio de 8 CEPA que eran de clado sudamericano. Entonces, cándida auris ha hecho de que los estudios sean más rápidos y que se deba resolver también la identificación utilizando estos métodos automatizados. Este es un resumen en el cual se ve el método utilizado y en la columna de la derecha se ve cándida auris identificada erróneamente. Por ejemplo, si usamos el API 20C, no te va a identificar cándida auris y lo va a identificar erróneamente como rhodoturora, glutines o cándidasac. Entonces, ustedes ven que dependiendo del método utilizado de manera habitual, como lo hacemos, por ejemplo, con el API YES, vamos a ver de que cándida auris va a ser identificada erróneamente como cándida paraxilosis y se trata de cándida auris. Entonces, esto se va a tratar más adelante cuando se exponga identificación de cándida auris por métodos semiautomatizados que va a ser tocado por la bióloga Florursi. Otro paradigma que rompe cándida auris es respecto a cuando se estudia resistencia teniendo en cuenta las mutaciones del R11, dependiendo del clado. Entonces, vemos acá pues que el clado, la mutación I132 de clado 1, para el clado 1, estas mutaciones son las más frecuentes que podrían decirme por qué tiene resistencia a fluconazol y alboriconazol. En cambio, cuando vemos el clado 4, no solamente vemos estas mutaciones, sino vemos otra mutación que es el 146, ¿no? En el cual podemos ver de que esta mutación no me habla de, en el caso de boriconazol me da otra concentración, ¿no? Otro punto de corte. Y acá tenemos varias mutaciones que nos podrían indicar por qué hay resistencia en el clado 4, ¿no? Entonces, estamos hablando hasta de cuatro mutaciones. Entonces, la pregunta que se hace bajo estos resultados es si los métodos moleculares podrían reemplazar a la SIN. Primero, identificándolo con el consecuenciamiento, definir cuál es el clado, definir el R11 y qué mutación es el que está predominando en ese paciente y definir cuál sería su punto de corte, ¿no? ¿Cuál sería su punto de corte con respecto a la susceptibilidad o la resistencia? Entonces, esa es otra pregunta que se hace uno cuando aparece Candida auris, se hace el estudio de clados y se hace el estudio de diferentes mutaciones predominantes de acuerdo al clado del país en el cual se está estudiando. ¿Qué otro paradigma rompe Candida auris? Cuando se hace el estudio de referencia de microdilusión, se habla de UCAS y el CLSI. Entonces, acá se hace un estudio de punto de corte epidemiológico correlacionando UCAS y CLSI. Cuando no se trata de Candida auris sino de otra especie, siempre existe una diferencia de más menos uno. Cuando uno usa el método de UCAS que es europeo o usa el americano que es el CLSI, ¿no? Porque ambos son de microdilusión. En cambio, cuando se ha hecho este estudio de Candida auris, o sea, de 123 cepas de Candida auris, y se ha utilizado tanto el método de UCAS y el método de CLSI, se ha visto que hay una correlación directa. No hay una diferencia de más menos uno, sino que hay una buena correlación. Entonces, sí, eso también hace la diferencia con respecto al punto de corte epidemiológico. En el caso de, acá está el caso de Fluconasol, que es el que más, que es el que muestra resistencia al anfotericin, ¿no? Y el micro, las equinocandinas. ¿Qué otra característica tiene Candida auris que hace que rompa paradigmas? Este es un estudio de una curva de crecimiento y de muerte, tanto de las equinocandinas como del anfotericin. Y lo que se ha demostrado es que el anfotericin es el único agente fungicida. En cambio, las equinocandinas no son fungicidas frente a Candida auris, ¿no? Entonces, la mayoría de las cepas son tolerantes a las equinocandinas. Ese es otro estudio que se hizo en el 2019 y que rompe los paradigmas. Entonces, seguimos mirando que anfotericin, sí, actúa como, puede darse la característica de ser fungicida. Hay una eliminación total de todo lo que es Candida auris. En el caso de las equinocandinas, se hace una curva de baja de Candida auris. Y luego a las 16 horas, vuelve a subir, ¿no? Por eso es, no son fungicidas, son consideradas fungistáticas. Entonces, en la evaluación de los puntos de corte epidemiológico por el CLCI, ha considerado importante seleccionar nueve especies de Candidas de acuerdo a sus características, ¿no? Entonces, acá tenemos que el CLCI, que es un organismo internacional para desarrollar puntos de cortes microbiológicos y epidemiológicos, tiene, dentro de su reto, desarrollar e investigar los puntos de corte y los ha agrupado como Candida, Jamuloni y el grupo Auris, ¿no? Que sería un grupo, el complejo Candida paraxilosis, el complejo Candida rugosa y el complejo Candida glabral. Entonces, a la fecha, tenemos que esto es lo que se está realizando para poder decir cuáles serían los puntos de corte, teniendo en cuenta que el método de microdilusión cada vez está más robusto con respecto a la metodología que se usa y hace que estos resultados van a ayudar desde el punto de vista clínico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería el control del reservorio ambiental? Es una pregunta que uno debería hacerse. Entonces, dentro de los estudios que se ha hecho, es la actividad de los desinfectantes de uso hospitalario sobre Candida ores. Y lo que se ha visto es que la actividad alta está en relación al hipoclorito sódico, teniendo en cuenta que la concentración va de 0,39% a 0,65% hasta 10%. Luego le sigue el peróxido de hidrógeno vaporizado, el ácido peracético y peróxido de hidrógeno, teniendo en cuenta eso, el peróxido de hidrógeno, ¿no? Y bajo es el amonio cuaternario. Entonces, tener en cuenta esto para considerar el control del reservorio ambiental. Entonces, ¿cuál sería el manejo de infecciones y colonizaciones? Estas son conclusiones que hace el grupo de estudios de micología médica de la Sociedad Española de Enfermedades Infeciosas y Microbiología Clínica. Entonces, ¿cuándo sospechar un caso? Cuando se trata de un paciente con muestra clínica o de tamizaje en la que se observa crecimiento de levaduras con fenotipo compatible a Candida oris. Paciente que provenga de centros con brote previo de Candida oris, también considerarlo un caso sospechoso. Paciente que hayan tenido contacto directo con un caso confirmado de Candida oris, considerarlo también un caso sospechoso. ¿Qué medidas adoptar cuando existe una sospecha de caso? Primero, confirmar la especie aislada mediante secuenciación o malditor. Entonces, para poder confirmar, tenemos que usar esta metodología, tanto por la secuenciación o malditor, que es lo que vamos a desarrollar durante este curso. Instaurar las precauciones de transmisión por contacto hasta la confirmación por parte del laboratorio que no se detecta ya Candida oris en las muestras estudiadas. Entonces, esas serían las medidas a adoptar cuando existe una sospecha de caso de Candida oris dentro del hospital. Y cuando tenemos casos confirmados, ¿cómo lo manejamos? Realizar un tamizaje de todos los contactos directos del caso. En este caso, podemos hacer muestras, orofaringe, rectal, ingle o axila. Valorar la posibilidad de tamizaje a todos los pacientes de la misma sala de hospitalización, especialmente en UCI, teniendo en cuenta que hay una transmisión, sabiendo que puede estar localizado en el ambiente. Mantener precauciones estándares y de contacto de todos los casos confirmados. Realizar cultivo de vigilancia una vez por semana hasta el alta o hasta cuatro semanas después de su negativización. Después de tres muestras de vigilancia negativas, se podrán suprimir las medidas de control. Y esta medida de control tiene que ser un equipo multifuncional, donde no solamente esté el médico, infectólogo, tiene que estar el microbiólogo, tiene que estar epidemiología, tiene que estar todo lo que son los servicios de mantenimiento y limpieza hospitalaria. Realizar una limpieza intensa y completa de las instalaciones que ha ocupado el paciente y del material no desechable empleado con un agente activo frente a esta especie, teniendo en cuenta lo desinfectante que hemos comentado. Entonces, ¿qué conclusiones nos trae el hablar de candida auris? Primero, que no se puede hablar de candida auris sin antes preguntarnos cómo estamos diagnosticando la candidemia. Entonces, si nosotros estamos diagnosticando candidemia y solamente ponemos candida SPP, no nos va a ayudar nada. Tenemos que llegar hasta la especie. Y por eso es, ¿cómo estamos identificando las cándidas? Esa sería la segunda pregunta. Candida auris rompe los paradigmas de la infección invasora por cándida. La capacidad de generar brotes intrahospitalarias. Estos retos están relacionados con estrategia de control de infecciones. Hay que notificar la aparición de microorganismos emergentes, MDR, o sea, multidrogos resistentes. La vigilancia de la resistencia e identificación de especies de candida debe continuar. Entonces, eso es una conclusión que podemos llegar en esta clase. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Tener en cuenta esto, ¿no? Ante un aislado resistente al antifúngico, se recomienda comprobar la identificación de las especies aisladas. Entonces, eso sucedió y lo van a leer ustedes en el caso, en el primer reporte de Candida auris en el Perú, ¿no? Hubo la sospecha. Primero, la resistencia que presentaba esta cepa que se había aislado y se quería comprobar la identificación de especies aisladas. Y para eso nosotros utilizamos el malditorio. Lo otro es que se recomienda no solamente comprobar la identificación de la especie aislada, sino la pureza del cultivo, repetir el test de sensibilidad utilizando el método de referencia de microdilusión o remitir el aislado a un centro de referencia, en este caso el Instituto Nacional de Salud. Entonces, esa sería nuestra recomendación. Esta es la última diapositiva para darles las gracias por su participación y presentarles el canal de Micología al Día. Acá está Perú, acá está la dirección. Y ahí van a encontrar el primer reporte de Candida auris. Van a encontrar los manuales y lo que van a encontrar son charlas magistrales realizadas por la sociedad española donde hace un mayor detalle acerca del brote que ellos sufrieron desde el 2016 y que siguen tratando de controlar ese brote. Y ya estamos en el 2021. Entonces, el estudio, la presentación que hace el doctor Peman es hasta el 2020. ¿Qué es lo que han hecho ellos con respecto al tratamiento del control ambiental, del manejo de pacientes cuando se tiene un brote hospitalario por candidatos? Gracias.